Bueno y después de la reunión con el cuerpo diplomático, el Papa Francisco tuvo una sesión con los obispos centroamericanos en la iglesia de San Francisco de Asís. Allí el Papa habló sobre el mensaje de Oscar Arnulfo Romero, uno de los patronos de la Jornada Mundial de la Juventud, sobre la importancia que es sentir y pensar como iglesia. Sentir con la iglesia es tomar parte en la gloria de la iglesia que es llevar en sus entrañas toda la kénosis de Cristo. En la iglesia Cristo vive entre nosotros y por eso tiene que ser humilde y pobre, ya que una iglesia altanera, una iglesia llena de orgullo, una iglesia autosuficiente, no es la iglesia de la kénosis, nos decía él en una homilía del 1 de octubre del 78.